¿Qué es la pieola? Me gusta trabajar con imágenes de referencia. Pueden venir de la arquitectura, del diseño gráfico, del arte, de la naturaleza. En el caso de la pieola, lo primero que hice fue dibujar un eje. Ese eje contendría la fuente luminosa. Y entonces quería de alguna manera ponerle un vestido. Tenía que ser un poco casual la forma, ¿no? Un libre, una forma libre, una forma volátil. Me venían imágenes de referencia que tenían que ver con el movimiento. Como puede ser la de la cinta de la gimnasta, la del turbante, el edificio Guggenheim. Lo que tenía que hacer de alguna manera es captar ese movimiento y fijarlo como si fuese una fotografía. Hubo un proceso de investigación para saber cuál era el material ideal. Ya que tenía que ser un material flexible, pero lo suficientemente rígido para que se pudiese mantener de una manera fija en el espacio, en el aire. Para mí, aparte de la forma, lo que es muy importante es la calidad de luz. Y una de las características, además, que tiene la propia, que tiene la pieola, aparte de generar luz hacia el exterior, o sea, de iluminar el espacio en donde se encuentra, también se ilumina a sí mismo. Es una manera de iluminar rica, donde hay una luz indirecta, directa, luz reflejada. Como todas las caras son distintas, todas, el movimiento es doble, ¿no? Es un lenguaje de movimiento debido a la cinta que gira en torno al eje. Y al mismo tiempo, cuando tú giras en torno al objeto, también va cambiando cada punto de vista. Y al mismo tiempo, cuando tú giras en torno al objeto,